¿Qué es la legislatura? Es un escritor de El Universal, conductor de uno de los programas que nos ha permitido generar mayor conocimiento sobre el tradicional barrio de Santa María la Redonda y de uno de sus íconos que es precisamente el Teatro Blanquita, quien impunemente está siendo amenazado por redes sociales, por un grupo de pseudo criminales que le dicen que saben por dónde anda y que ahora sí se las va a pagar, por haber denunciado una serie de delitos que los vecinos de la colonia Condesa, de la hipódromo Condesa y de la Roma hemos denunciado en su momento. Nos preocupa porque si hay alguien que ha promovido la creación y conocimiento de nuestra historia y de la ciudad es precisamente Héctor de Mauleón.